Te voy a dar algo para pensar varias horas Podría describirte la belleza en una sola Podría decir que el momento es ahora Pero el pasado incluye en el presente a toda hora Moda, cosas más ajenas que van Propaganda que te inculcan y siempre te dan Repita, esto y la tele, los otros Apago los medios y prendo los ojos Vivo por mí mismo, no por una radio Si vivo de comentarios junto al miedo de varios No me cuidas un glosario, ni me cuidas mi barrio Me cuidan mis cabezas a tarpillos a diario No ando rezagado, ando en la mía Y camino bien callado No me basta de comer, hacerme el zarpado Lección aprendida de ver tanto tarado No me pidas un consejo Sigo le buscando las vueltas a este receso Este es el final, es un nuevo comienzo La música es la clave, ya no hay duda de eso Beso como la cría de una mamá Firme, no le doy interés al drama Sigo mi camino, no me guía la fauna Los rebrios de atención se los llevas el karma Y vos que quieres ser Un espectador o uno más del plantel Respeto al que nace y quieres aprender Me burlo del que tiene todo y no lo sabe hacer Se vuelve una alergia pero estoy tranquilo Y lo tomo con paciencia Lo cercano se aleja Y es una advertencia No me muevo por impulso Yo me muevo por inercia No me pidas un consejo Sigo le buscando las vueltas a este receso Este es el final, es un nuevo comienzo La música es la clave, ya no hay duda de eso Tengo un sick pack en la mochila Tengo un tiempo de sobra para la vida Estoy chillin' off the rhythm, también de rima Tengo un tiempo de sobra para la vida Tengo un sick pack en la mochila Tengo un tiempo de sobra para la vida Estoy chillin' off the rhythm, también de rima Tengo un tiempo de sobra para la vida Y ahora entiendo Por qué somos los que somos Y ahora entiendo por qué somos los que somos ¿Qué es lo que somos los que somos los que somos?